Nosotros estamos declarados en emergencia por la incapacidad y realmente por no cumplir sus funciones, incumplimiento de funciones de los señores del SEDE y de los señores de la Gobernación. No puede ser que estemos ya pidiéndole que cumplan sus funciones, que cumplan su ente rector, porque ellos están permitiendo en una complicidad con el masismo, están permitiendo la fuga de ítenes de personas que tienen que trabajar para la salud de Santa Cruz, se están fugando y se están yendo a la paz. Se están llevando nuestros ítems y bien gracias a los señores. Hay personas que han concursado esos ítems, se ha hecho un concurso abierto departamental y ni siquiera lo que han firmado cumplen. O sea, es un hacerse la burla de Santa Cruz, de personas que estuvieron, aunque ahora es el secretario de Salud, él estuvo en el concurso. ¿Y qué está haciendo ahora? Le interesa más la política que la salud de Santa Cruz. Porque por cada ítem que se lleva son 24 consultas que se están yendo. 24 consultas de un niño. Y ahí están las colas, ahí están las colas en el San Juan y se están sacando. ¿Y él qué hace? Nada. ¿Por qué no de una vez estabiliza esos ítems dándoles los memorandos a los mejores profesionales de salud? Esto no es política. Si fuera política estuvieran corriendo. Esto es salud. Es para dar salud a nuestro pueblo. De una vez consolide esos ítems dándolos memorandos a los mejores profesionales de salud. No a los políticos, no a los masistas ni a los de creemos. Estos son técnicos. Estos son los verdaderos técnicos. Se sometieron a exámenes. No se sometieron a caprichos políticos. Por eso nosotros estamos declarados en emergencia contra esta falta de incompetencia. Porque es una incompetencia no defender a Santa Cruz por una falta de humanidad. Porque es grave pensar, ya, los de la paz están planeando llevárselos, pero los de aquí empujan para que se vayan. No puede ser eso. Eso realmente es catastrófico. Y vemos que las instituciones están siendo tomadas por personas, no técnicas, sale un director del SEDE que dice que un cirujano por haber hecho servicio militar está capacitado para ir a inocuidad donde se ven los alimentos de los cruceños. Como si se vaya a operar la mandarín o la naranja. Él está capacitado para operar. Lo que necesitamos es un ingeniero de alimentos, señor o director del SEDE. ¿Dónde se le perdió lo técnico? ¿O es más fuerte lo político? Hasta el día de hoy no nos responden las cartas. No sabemos en qué estado está nuestra documentación que hemos presentado para el examen de competencia. Tenemos documentación de títulos originales académicos en Provisión Nacional y nadie sabe decirnos qué es lo que ha pasado con nuestra documentación. Le pedimos al señor gobernador porque ya no queremos hablar con el secretario de Salud, ya no queremos hablar con el director del SEDE porque han incumplido lo que han firmado. Incluso por orden del señor gobernador, el señor Efraín Suárez firmó un acuerdo que también está incumplido. Nosotros queremos saber y queremos que nos den una solución a nuestro problema. Saquen de la burbuja al señor gobernador porque con la salud no se juega. Nosotros queremos seguir sirviendo a la población porque la población nos necesita. Estamos en época de pandemia y nosotros somos los mandiles blancos, el ejército de blancos. Nosotros el día de mañana tenemos una movilización y nos vamos a reunir después para tomar unas medidas más drásticas. Estamos, ya tenemos unas flotas contratadas para ir a Chochocoro hasta que el señor gobernador nos reciba. Nadie nos va a parar. Ya nos hicieron firmar un documento con mentiras, pues esta vez no, señores. Esta vez nos vamos a ir a La Paz y allá el señor gobernador de nosotros va a saber la verdadera realidad que vive aquí el sistema de salud. Nosotros mañana vamos a hacer una movilización hacia el SEDES, hacia la gobernación, hacia la Secretaría de Salud, porque son muchas cartas que se les ha enviado. Vamos junto con la semana epidemiológica y no tenemos respuesta. No sabemos en qué estado está nuestra documentación y queremos una solución. Queremos saber por qué el SEDES pide la negación de la acción de cumplimiento que hemos presentado nosotros para que se cumpla la emisión de los memorandos, pero el SEDES no nos responde.